Bueno chicos, hoy es la tercera, cuarta clase, la cuarta clase de climatología. En esa oportunidad vamos a ver lo que es el balance de radiación y bueno, vamos a ver cómo es que se acuerdan la semana pasada de que yo mencioné que antes de que los rayos del sol, cuando el sol incidía en la Tierra, antes de que los rayos llegaran a la superficie, la Tierra tenía que pasar por la atmósfera y no era invisible. Entonces, hay muchos procesos que suceden en la atmósfera y es por eso de que no es que toda la radiación al 100% llega a la superficie de la Tierra y es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, déjenme ver un ratito que voy a compartir de otra manera. A ver, déjenme ver un ratito que voy a compartir de otra manera. Ya, entonces, bueno, era lo que había mencionado al comienzo, ¿no? De que, de ver, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, ¿no? Todo lo que hemos venido observando era un complemento, ¿no? Para poder entender de cuáles son los procesos que llegan al balance de radiación de todos los componentes que están presentes en la atmósfera, que es lo que vamos a ver hoy día, que no permiten de que sea el 100% de los rayos de la radiación proveniente del sol llegue a la Tierra. Y es muy importante, ¿no? Porque gracias a estos componentes que están libres en la atmósfera, hacen de que, por ejemplo, el cielo sea de tal color, de que haya luz también, ¿no? Y la luz llegue a todos los lados. Y si no, todo sería absolutamente todo oscuro. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de comenzar, también quería hablar un poco sobre los satélites. Bueno, ya vamos a ver más allá, bueno, en el curso de teledetección creo que van a ver más a profundidad sobre lo que son los satélites. Pero los satélites son claves, ¿no? Porque desde hace mucho, mucho tiempo nos brindan información y hay un tipo de satélites que funcionan gracias a los rayos solares. Entonces, pues, gracias a la radiación, que es su fuente de energía, ¿cómo es de que funciona, no? Acá, como muestra la imagen, los rayos del sol inciden sobre un objeto, sea, por ejemplo, el árbol, un árbol como está acá. Entonces, esa radiación de que el árbol va a reflejar o va a liberar otra vez es la que va a captar los satélites. Entonces, esto que captan los satélites luego es llevado hacia una antena que luego es procesada de manera que nosotros como usuarios podamos entenderla. No sé si algunos de ustedes habrán visto imágenes satelitales. Yo creo que sí, ¿no? En todo caso, si no, yo les muestro más adelante después. Pero sí, ¿no? Porque es como que hay imágenes satelitales que nos permiten ver dónde hay vegetación, dónde hay nieve, dónde hay superficies de cuerpos de agua como lagunas, los océanos, que son más satélites que están asociados a los recursos naturales, ¿no? Pero también hay los satélites que están asociados a los que son la meteorología, que nos permitirían, nos permiten ver los sistemas que se forman en la atmósfera, como la alta de Bolivia, o sea, las frentes, los ciclones, los anticiclones. Y así no, y es lo que también, es una herramienta más que ayuda para la predicción meteorológica, la información satelital, y es clave y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahora los satélites están siendo muy usados, ¿no? Con esto de la pandemia, que se utiliza bastante un satélite que se llama Tropomis, es que no me equivoco, que permite saber cuál es la concentración de los contaminantes en la atmósfera. Y junto con eso se puede ver, ¿no? Y creo que varios han visto en el Facebook, en noticias de cuál ha sido, cómo ha sido la variación grande de la concentración de los contaminantes atmosféricos debido al confinamiento en el que nos hemos encontrado. Bueno, ahora, por lo que sé, he visto imágenes de que las concentraciones de los contaminantes como el óxido de nitroso ha aumentado bastante, ¿no? Porque ya las restricciones ya no están tan, ya no están tan, este, tan estrictas como antes, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es como que quería hablar esto de los satélites porque es muy importante, porque es como que es una fuente importante de, para poder complementar en lo que sería la predicción meteorológica. Y bueno, ahora sí. Ahora sí. Hablando de lo que sería la radiación solar e interacción de la atmósfera, que es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, sabemos que los rayos solares emiten radiación en onda corta. ¿A qué me refiero con onda corta? Que la radiación que ellos emiten en su espectro automagnético sería solamente visible, sería en el espectro visible, en el espectro infrarrojo cercano y en el espectro ultravioleta. Pues es en todo eso en lo que la radiación emite sus rayos solares. Pero a la hora de emitir sus rayos solares, nosotros, bueno, los rayos se ven obstaculizados por la atmósfera, que es una capa que al no ser invisible funciona como una barrera que no permite que llegue directamente a la Tierra. Y son tres los procesos que no permiten esto, ¿no? Que ocasionan la disminución de la radiación llegue directamente a la Tierra. Pues son el proceso de absorción, reflexión y dispersión. Y también, bueno, y un proceso no, o sea, no es que también existe, que es el que saca la transmisión, pero no es que como estos tres procesos que menciono, ¿no? Que es la absorción, reflexión y dispersión. Que estos procesos son claves porque no van a hacer de que la radiación que llega a los cuerpos que están, en la atmósfera, ¿no? O sea, los contaminantes, las nubes también que están, el vapor de agua que es de la atmósfera, no llega al 100%. Por ejemplo, ¿no? Comenzando con la transmisión, que también es un proceso que es importante mencionar, pues este proceso se basa en el que la energía, como vemos acá, bueno, esta es la imagen, ¿sí? Está al revés todo, pero bueno, esta es la imagen. La energía pasa por el objeto, el material que esté en la atmósfera, sea un contaminante, sea la nube, sea lo que esté, ¿no? En la atmósfera, sea el CO2, el oxígeno, el ozono, el NO2, el vapor de agua, lo que esté, la energía pasa, pasa a través de este objeto material y no va a realizar ni un cambio en la energía o longitud de onda. Bueno, pues, ¿a qué me refiero con este cambio, no? De que, como mencioné, el Sol emite radiación en longitud de onda, en longitud de onda corta. Pero, a ver, vamos a dibujarlo para que se sea más, ya. A ver, vamos a dibujar mi Sol como una estrella. Sí están logrando ver, ¿no? Este, el paint que estoy haciendo. Ya, entonces, este, tenemos acá el Sol, ¿cierto? Y yo había, les había mencionado de que acá teníamos la atmósfera. Entonces, este, la atmósfera, y acá va a estar la Tierra. Acá, suponemos que es la Tierra. Bueno, ya, la Tierra. Ya, la Tierra que está ahí, ¿no? Entonces, los rayos van a llegar, bueno, el Sol va a emitir su radiación, ¿no? Radiación en onda corta, que era ultravioleta, infrarrojo cercano. Andrea. ¿Dime? Andrea, disculpa que te moleste, pero no logro apreciar lo que estás dibujando. Creo que es el caso de varios. ¿No están viendo, no están viendo el paint? Ah, ya, ya, ya. Es lo que les digo. Sí, gracias, gracias, gracias por avisarme, porque yo pensé que estaban viendo. Y ahorita lo comporto mejor, porque... Cuando no vean el paint, por favor, avísenme como la otra vez, que yo ni cuenta me había dado que se había dejado de compartir. Y ahora sí. Ahora sí logran ver, ¿cierto? Ahí lo está presentando. Y ahora sí. Ya, bueno. Entonces, esto es más o menos para hacer como que... Lo que mencioné la clase pasada, ¿no? De que, bueno, el rayo solar incide y todo esto, bueno, va a llegar y acá está la atmósfera, ¿no? Y acá hay muchos contaminantes, contaminantes o componentes de la atmósfera, como mencioné, las nubes o el CO2, el vapor de agua, que no van a dejar de que los rayos solares incidan directamente hacia la superficie de la Tierra, ¿no? Como sería este caso si la atmósfera sería totalmente invisible o transparente a los rayos solares. Entonces, es ahí donde entran estos tres procesos que mencionabas, ¿no? Y, bueno, como mencionaba, la transmisión es este proceso, perdón, que los rayos del Sol van a venir, van a venir por acá. Bueno, van a venir y supongamos que este es el objeto que realiza transmisión. Entonces, los rayos solares no van a realizar absolutamente ningún cambio y van a pasar como si esto fuera totalmente transparente. Entonces, este proceso se le denomina transmisión cuando pasa directamente por el objeto sin tener ningún cambio, sea en la longitud de onda. El Sol emite los rayos en longitud de onda corta. Entonces, si no hay ningún cambio, estas longitudes van a seguir siendo onda corta y no se van a transformar en onda larga. Y... Bueno, entonces luego, el otro proceso que tenemos es el de reflexión. O dispersión, en el cual este de acá son dos procesos muy similares, pero hay algo que los diferencia. Ambos van a redireccionar la radiación, como vemos acá. Vemos acá, ¿no? Acá en los cubos que están en la parte derecha, vemos que los rayos están saliendo de... Ya el objeto ya no está invisible. No hay cambio de energía ni de longitud de onda, los objetos no son invisibles y lo que hacen es redireccionar la radiación de los rayos solares. ¿Qué es lo que hace la reflexión? La reflexión redirige la radiación en una dirección específica. Y la dispersión la redirige en todas las direcciones, como en este caso. Supongamos de que, bueno, acá tenemos, a ver... No sé, un objeto, un cuadrado ya. Un contaminante, supongamos. Entonces los rayos van a... Los rayos del sol van a llegar. Y en el caso sea la reflexión, el proceso que se va a dar, entonces los rayos del sol van a salir, pero en una sola dirección. En una sola dirección van a dirigirse, ¿no? Y ese sería el caso de la reflexión. Pero si fuera la dispersión lo que va a ocurrir, entonces los rayos del sol ya no salen. Ya no van a salir de forma de una sola dirección, sino salen en distintas direcciones. ¿No? Bueno, saldrían así. En distintas direcciones. Y este proceso de dispersión es muy importante, porque gracias a este es de que tenemos luz, tenemos como que la claridad, la luz puede llegar hasta los lugares más, como que más recónitos, por así decirlo. Y es este proceso de la dispersión, ¿no? Que toda la radiación que llega no la absorbe, no lo almacena, solamente lo que hace es llega toda la radiación hacia este objeto y lo que hace es dispersar. Dispersa y dispersa hacia todas las direcciones posibles. ¿Sí? Y hay otro proceso también, que es el proceso de absorción. Este proceso es en el cual la radiación es absorbida y posteriormente se transforma en onda larga. Al ser transformada en onda larga, entonces ya la radiación ya no va a ser ya no va a ser como una energía de calor, ¿no? Que es una energía calorífica. Que es una energía propiamente dicha, perdón. Cuando es onda larga y esto sería como una energía calorífica y va a estar muy relacionada a la temperatura, a la temperatura del cuerpo. Y es esta la onda larga la que ocasiona el calentamiento global, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que, como digo, que está relacionada a la temperatura, entonces lo que ocasiona es que aumente la temperatura. Y está relacionada a lo que absorbe la Tierra, que es lo que se va a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, bueno, lo que estaba tratando de dibujar, pero, veamos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos acá, si sigue en mi puntero, acá, si sigue en mi puntero, si tuviéramos un objeto acá, sería totalmente transparente porque es el proceso de transmisión, entonces los rayos van a salir, van a... Solamente pasan, ¿no? Pasan como si fuera un objeto totalmente invisible y transparente. Si fuera dispersión, va a liberar en todas las direcciones. Así, supongamos que acá hay un contaminante. Tenemos una nube que también va a ser dispersión y va a liberar en distintas direcciones. Tenemos acá, bueno, acá también tenemos lo que se hace en la Tierra, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos acá la absorción, que este proceso, como digo, es muy, muy importante porque está relacionado a lo que es el efecto invernadero, ¿no? Que muchos sabemos qué es lo que... Esto es lo que hace el efecto invernadero y que está relacionado con el encalentamiento global, con el cambio climático. Pero este efecto es importante porque mantiene la temperatura de la Tierra. Pero ahora, como los contaminantes que están libres en la atmósfera han aumentado, entonces, si supongamos de que... Nos vamos a... Otra vez. Pero... Supongamos de que, bueno, tenemos acá la Tierra otra vez. Y sí, antes los contaminantes solamente eran uno o dos. Entonces, era el equilibrio... Había un equilibrio entre lo que... Entre lo que ellos, este... absorbían y transformaban las longitudes de onda de cortas a largas y como aumentaba la temperatura a la hora de hacer esa transformación, entonces, mantenían la temperatura de la Tierra. Pero ahora, como... Supongamos que estos contaminantes de lo que eran dos ahora han aumentado en cinco, entonces, lo que va a hacer es un exceso de la temperatura y es lo que... Lo que ocurre ahora, ¿no? con el calentamiento global y con esto del efecto invernadero. Que estos contaminantes van a absorber los rayos del sol y los van a transformar y han ocasionado el calentamiento global. Entonces, bueno, y era eso sobre la absorción. Y ahora, profundizando un poco más sobre la dispersión de los gases atmosféricos, ¿qué cosa era la dispersión, no? Dirigía la energía en diversas direcciones, como había mencionado, a diferencia de la reflexión que solamente lo hacía en una dirección. Está relacionado a los cuerpos pequeños. Depende mucho del tamaño del objeto para la dispersión. Pues, como vemos acá, cuando la longitud de onda es muchísimo más corta, la dispersión va a ser mucho mayor que la longitud de onda larga. ¿Y dónde podemos ver este proceso? O sea, ¿dónde podemos palpar esto de la longitud? La longitud de onda corta va a dispersar más que la longitud de onda larga. Lo podemos ver en la dispersión que se llama Rayleigh. Es un proceso de dispersión de partículas que tiene un tamaño mucho menor de las longitudes de onda. O sea, cuando tenemos una partícula que es muy, muy, muy pequeña y va a dispersar, eso se llamaría dispersión de Rayleigh. Cuando ya las partículas tienen un tamaño mucho mayor, más grande que las longitudes de onda correspondientes, pues ya no se denominaría dispersión de Rayleigh, sino se denominaría dispersión de MIE, MIE, que vamos a ver más adelante. En este tipo de dispersión podemos ver acá en la imagen cómo la radiación incidente llega hacia la partícula con gas atmosférico que está libre, ¿no? Entonces lo que va a hacer es liberarlo, libera en todas las direcciones, en absolutamente todas las direcciones y esta, para calcular esta dispersión que se realiza, cuál es la intensidad con la que un contaminante está dispersando la radiación incidente, pues utiliza esto que dice que es la, que está inversamente relacionada, o sea, que la intensidad va a ser mayor mientras que la longitud de onda en la radiación a la cuarta potencia sea menor. Y es ahí como nosotros podemos ver, ¿no? Cuando un contaminante va a dispersar más y cuando no. Pues dispersión de raíz también es usada como un indicador de la contaminación del ambiente. Pues está ligada, ¿no? A los gases atmosféricos que están libres en la atmósfera, ¿no? Que ahora sabemos que han aumentado en gran cantidad por los, este, por la quema de combustibles fósiles, por las fábricas, etcétera, ¿no? La contaminación que es tan grande. Y bueno, acá, este, les enseño una imagen porque es algo de que varios hemos tenido una duda de, no sé, ustedes ven acá el cielo, ¿no? Y ven el cielo que es azul. Pero muchos se habrán preguntado antes, ¿no? Quizás algunos ya saben, pero cuando cuando habremos sido niños o quizás con nuestros papás en el colegio, en la universidad, hemos tenido la curiosidad de saber por qué el cielo es azul. Y eso es nada más que por esta propiedad llamada dispersión de Rayleigh. ¿Y por qué? Bueno, como había mencionado, el sol emite su radiación en onda corta. Y esa onda corta está ligada al, está en el espectro de visible, que es la que tenemos acá. Tenemos el infrarrojo cercano y también el ultravioleta. Pero es más el espectro visible lo que emite el sol. Y es lo que también el ojo, nuestro, o sea, nuestro ojo como humanos es lo que percibe, ¿no? Nosotros percibimos que es luz blanca lo que siempre se emite, ¿no? Pero, pero es, pero no es así. Este, esta luz visible está, está como que dividida en colores, los colores del arco iris como vemos acá, que sería el rojo, el naranja, el amarillo, el verde y el azul. Y estos colores son de ciertas cosas de un color. Por ejemplo, el cielo, ¿no? El cielo, ¿por qué nosotros lo vemos azul? ¿Por qué nosotros no lo vemos el cielo? ¿Por qué no vemos el cielo verde? ¿Por qué no vemos el cielo, no sé, el cielo color amarillo o violeta, que es otro, otro, otro rango de la luz de cielo? Para eso voy a usar Paint, ¿sí? Para poder explicar. A ver, creo que escribieron en el chat. ya, entonces, voy a usar acá Paint, para poder explicarles por qué es que el cielo es azul. Bueno, entonces, nosotros tenemos acá la Tierra y acá vamos a tener al Sol. entonces, nosotros percibimos, ¿sí?, que el Sol emite en un solo color. Pero, no es eso lo que pasa verdaderamente, sino que ese, esa, como que esa luz que llega del Sol, pues está dividida en, en, en los colores de la, ay, perdón, en los colores del arcoiris que son los que tenemos acá, que sería el rojo, el naranja, el amarillo, el amarillo, el verde, el azul, el morado, el violeta, que faltó poner ahí, porque, o sea, como ven acá está de acuerdo a la longitud de onda que tienen, por ejemplo, el rojo tiene una longitud de onda más larga, conforme nos vamos acercando al azul, la longitud de onda disminuye. Entonces, si nosotros tenemos así, ¿no?, como que, supongamos que esto es rojo, bueno, ya, rojo, y todos los colores y rojo, verón y todo eso. Bueno, y las dos longitudes de onda que más que vemos acá, que son las más pequeñas, son el azul y el morado. Y como había mencionado la dispersión de Riley, nos decía, ¿no?, de que mientras la longitud de onda es más corta y cuando tengamos un contaminante, entonces, supongamos que tenemos un contaminante acá, súper pequeñito, y nos decía, cuando la longitud de onda es más corta que el tamaño del contaminante, entonces, va a dispersar más. Si nosotros tenemos un contaminante que está ahí presente, ¿no?, que es muy, muy, muy pequeño, entonces, lo que va a hacer este contaminante va a dispersar, ¿no?, va a dispersar todo lo que es, va a dispersar en color morado, por ejemplo, porque es la longitud de onda más corta que hay, entonces, va a dispersar todo en color morado, pero, entonces, ¿por qué no?, porque si es más corta a comparación de el color azul, ¿por qué nosotros no vemos el cielo de color violeta o color morado, ¿no? Y eso es básicamente, eso es básicamente porque, por la sensibilidad que tenemos nosotros como ojo humano, pues, percibimos, perdón, pues percibimos el color azul muchísimo más y entonces, este contaminante lo que va a hacer es dispersa así tanto el violeta como el azul, los dos, va a dispersar los dos colores y va a ir llegando a todos lados y por eso vemos que el cielo es azul, bueno, va dispersando así, ¿no?, dispersando, dispersando, porque tiene más afinidad, nuestro, o sea, nuestra sensibilidad de nuestro ojo tiene más afinidad al color azul y por eso va a presenciar de esa forma esta tonalidad que tiene el azul, ¿no?, a comparación del color violeta que muy aparte de eso también es debido a que el color violeta no está tan, como que es un color que no está tan presente en la energía del sol como podemos ver acá. A ver, no sé qué, no sé qué, ahí, a ver un ratito, anda, ya, entonces, por ejemplo acá, nosotros vemos en la imagen de acá, podemos ver de que hay mayor presencia de la radiación que emite el sol con respecto al color azul que al color morado, entonces, sería también esa la razón junto con la sensibilidad de nuestro ojo la que realiza esta coloración y esta tonalidad que toma el cielo, ¿no?, pero eso no significa que el violeta no va a dispersar, porque si hacemos una comparación acá, como mencioné la dispersión de Riley, era la longitud de onda que posee este espectro de la luz visible en que se divide, por ejemplo, el rojo, que sería 0.65 micrómetros de longitud de onda y hacemos una comparación, vemos de que el violeta va a tener la longitud de onda muchísimo más corta y va a dispersar 4.47 veces más que el color rojo, y es por esto, porque la longitud de onda es muchísimo más corta. Y bueno, entonces, era eso, ¿no?, lo que mencionaba, de que como tiene mayor presencia el color azul, entonces, eso permite de que nosotros apreciemos el color azul en el cielo, de esa forma. Y pasa, por ejemplo, cuando tenemos, y bueno, ya acá ya pasando a lo que es dispersión de Mie, cuando tenemos la longitud de onda que es similar al tamaño de la partícula o que son objetos grandes, en ese caso, la dispersión va a ser de forma distinta. ¿Por qué? Porque la radiación va a llegar hacia el cuerpo, que es este que tenemos acá, y lo que va a hacer es, ya no va a dispersar así como que como que, no sé, libera, 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 a todos lados, no le importa donde llegue, que solamente direcciones, 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 en cambio, en la dispersión de Mie, en contraste, lo que va a realizar es, va a redirigir la radiación, sí, pero ya no lo va a hacer en una dirección por todos lados, sino lo va a hacer solamente al frente, solo hacia adelante, o sea, los valores de redirección que va a hacer de los rayos del sol, van a ser muy pequeños por la parte detrás del contaminante, por así decirlo, o la parte de adelante, que es más lo que va a redireccionar, y en este, en esta dispersión de Mie, ya no hay tanto esta presencia de la variación de los colores, porque el tamaño de la partícula son grandes, y es como podemos ver acá, no tenemos acá, por ejemplo, dos, supongamos que acá este, vemos dos contaminantes, a ver, tenemos la dispersión de Rayleigh y la dispersión de Mie, tenemos un contaminante blanco, que es más grande, ¿no? En cambio, acá en la dispersión de Rayleigh, que está en color azul, lo vamos a tener muy diminuto, entonces, estas partículas están libres en el aire, libres y libres y libres en el aire, entonces, como tienen mayor afinidad al azul, la radiación del sol, y es la longitud de onda más corta, ¿no? A comparación de las anteriores, de los otros colores, entonces, va a dispersar, ¿no? Disperse en color azul y todo esto. Como dice acá, ¿no? La dispersión de Rayleigh es dominante y la intensidad dispersada de Mie se proyecta hacia adelante, ¿no? Como mencioné, vemos la diferencia de cómo dispersa, ¿no? Mientras que la dispersión de Rayleigh lo hace a distintas direcciones y no importa sea por atrás o por adelante cómo va a dispersar los rayos solares, la dispersión de Mie sí lo hace, no solamente a la dirección de, tiene mayor intensidad la redirección de estos rayos solares, que lo hace mayor intensidad hacia adelante. Y eso es más, es característico de las partículas grandes, ¿no? Por ejemplo, las nubes también que realizan la dispersión. Tenemos también al polvo que realiza dispersión de vino que también está presente en la atmósfera. Que también a veces el polvo es considerado como un contaminante también. bueno, ahora, ahondando un poco más con respecto a la absorción. Como mencioné, ¿qué cosa es lo que realizaba la absorción? La absorción hacía este cambio que estaba, este cambio de longitud de onda corta a longitud de onda larga y era lo que estaba ligado y relacionado a la temperatura del cuerpo del objeto con el que se realizaba a la absorción. Y es ahí donde entra este tema que es muy importante el efecto de invernadero, ¿no? Tenemos la absorción de los gases atmosféricos, se puede dar, ¿no? Sabemos, como mencioné, el sol emitía en rango visible, infrarrojo cercano, ultravioleta. Y los gases que están libres en la atmósfera, que son los que en mayor cantidad que teníamos al ozono, al CO2, al vapor de agua, al oxígeno, que son los gases responsables de absorber estos rayos del sol que llegan, ¿no? Que llegan a la atmósfera, que también son gases que están considerados entre los gases de efecto invernadero, los Hain. Entonces, el vapor de agua, como el CO2, estaban encargados de absorber infrarrojo cercano, mientras que el ozono y el O2 estaban libres en la estratosfera y se encargaban de absorber el ultravioleta. Entonces, siempre cuando, por ejemplo, cuando se realizan estudios para ver cuál ha sido la radiación, la incidencia de los rayos ultravioleta y todo eso, entonces también se utiliza el estudio de la concentración de ozono, ¿no? Porque es muy importante, porque si tenemos mayor concentración de ozono, entonces los rayos ultravioleta no van a llegar en gran cantidad a la tierra, no directamente hacia nosotros, hacia las personas. Sabemos que los rayos ultravioleta también son dañinos para la piel. Entonces, bueno, y lo que sí quería contarles algo también, que me acuerdo que cuando comenzó esto de la pandemia estaba de trabajo, me mandaron bastante a investigar sobre los contaminantes y todo, entonces había encontrado en varios papers de que todos llegaban a la conclusión de que esto del confinamiento y estar todos en casa, no había, no había este transporte, las fábricas estaban cerradas, entonces había ocasionado, sino la disminución de los contaminantes, de ciertos contaminantes, ¿no? Que originaban este efecto invernadero que estaba en, este, por consecuencia originando el calentamiento global, ¿no? O sea, todos los contaminantes estaban disminuyendo, pero era el ozono el que, a diferencia de todos estos, el que iba aumentando, o sea, era como que aumentaba, disminuía, perdón, el NO2, el CO2, bueno, el CO2, ¿no? El CO2 no, no puedes decir de que ha disminuido en este tiempo dos, tres meses, creo que estamos encerrados, ¿por qué? Porque es un contaminante de largo plazo, entonces, no es que en un mes, en una semana, en tres meses nosotros vamos a decir, bueno, el CO2 ya, ya este, ya se eliminó, entonces, ya, ya no hay calentamiento global, o ya este, va a disminuir la temperatura del planeta, no podemos decir eso porque es un contaminante, es un gas que está así, que es muy importante, es uno de los más, los principales de gases de efecto invernadero, pero es de largo plazo, a diferencia de lo que son el NO2, el metano, los clorofluorocarbonados, ¿no? Entonces, este, era esto, ¿no? Entonces, todos, todos, absolutamente casi todos los papers que me mandaron a leer, me acuerdo del trabajo, llegaban a la conclusión de que el ozono había aumentado, el ozono aumentaba, y todos los demás, El NO2, que, que es el principal, un principal de los contaminantes que se ha mostrado en las noticias, Para ver la disminución de la contaminación en el mundo, ¿no? No solamente en el Perú. Podíamos ver de que había como que este contraste, ¿no? Pero también llegaban a la conclusión, bueno, si está aumentando el ozono, ¿no? Entonces, va a aumentar la temperatura, ¿no? Porque va a absorber mucho más rayos ultravioletas, entonces, eso también era como que un efecto negativo, a pesar de que se estaba limpiando la atmósfera, no de todo, ¿no? Pero con algo de la ultravioleta, y el CO2, el vapor de agua, absorbían el infrarrozo cercano, mientras que el visible, como lo dice, bueno, su nombre es prácticamente invisible, ¿ya? Es prácticamente invisible a los contaminantes. Entonces, es el que llega, por así decirlo, casi directamente a la superficie de la Tierra, en onda corta. Como dije, no el 100% es lo que llega, gracias a estos contaminantes, no es el 100% el que llega a la superficie de la Tierra, ¿no? Porque, como ven, hay distintos procesos como absorción, dispersión, reflexión, que originan esto, ¿no? Que originan esta pérdida de onda corta conforme vamos atravesando la atmósfera. Pero el visible es prácticamente invisible a los contaminantes que están libres en la atmósfera. Entonces, podemos ver acá. Por ejemplo, acá en esta gráfica de acá, que vemos la absorción y la longitud de onda de ciertos contaminantes, entonces, tenemos el ultravioleta, acá está, hasta un cierto punto de acá, ¿sí? Donde estoy dibujando la línea, pues, es este, donde pertenece la radiación solar. O sea, por eso decía yo que en onda corta. Pues, va de 0.1 a 5 micrómetros. Tenemos el visible, el ultravioleta y acá tenemos el famoso llamado infrarrojo cercano, porque más allá de 5 tenemos el infrarrojo lejano, que es lo que está este, no por parte que vamos a ir explicando. Entonces, bueno, como decía, el espectro visible es prácticamente invisible, como es una curva grande, 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 y luego va disminuyendo conforme nos acercamos al infrarrojo visible. Acá también estos picos que podemos ver acá, son de los contaminantes que están libres en la atmósfera, ¿no? Los picos que podemos observar ahí son de distintos contaminantes, por ejemplo, donde está acá mi hueco, no hueco blanco, por así decirlo, donde no hay absorción es muy pequeña y a esto se le denominaba, bueno, se le denomina, perdón, se le denominan las ventanas atmosféricas, las ventanas atmosféricas, porque la radiación pasa absolutamente y también ventanas atmosféricas que estarían presentes en el infrarrojo cercano, que es en la que es en la zona de acá, a ver, ¿qué es acá, en la zona de acá? No, bueno, ahí está, bueno, sería ahí, y estas dos serían las dos zonas, ya, y esas dos serían las zonas que estarían, que son denominadas, y bueno, y acá, bueno, acá traigo la imagen, ¿no? que vemos, ¿no? como que la, bueno, ventana, porque, una ventana, ¿por qué se la mina ventana, no? porque solamente deja pasar, deja pasar absolutamente a los rayos solares y no la absorbe en ninguna parte, bueno, y acá vemos este, el comportamiento de la absorción, tenemos el ozono, el oxígeno, que van a absorber en la parte, en la sección de acá, que sería el ultravioleta, el espectro ultravioleta, tenemos el espectro visible, entonces que está en los colores, ¿no? que les mencioné que es la división de los colores que tiene, también había tratado de escenificarlo en la diapositiva anterior, que sería la ventana del infrarrojo, ¿no? donde también este, estos, esta radiación directamente no es absorbida por la atmósfera, que ya luego vamos a ir viéndolo, bueno, en la próxima clase, no hoy día, pero vamos a ir viendo cómo la atmósfera también, cómo es transparente a una parte muy pequeña de la radiación que emite el sol, a longitud de una corta, también es invisible a, o transparente, mejor, mejor llamarlo así, transparente a la, a una parte de radiación de onda larga que va a emitir la tierra, porque hay que tener esto en cuenta, ¿no? y tener siempre presente de que el sol va a emitir en radiación de onda corta y la tierra en radiación de onda larga, entonces, esto hay que tenerlo muy en claro, ¿no? porque nos va a servir para luego poder observar el balance, el balance total que se da en la tierra, con todo, con todos los componentes que están libres en la atmósfera y bueno, ¿no? entonces en el infrarrojo también va a observar, ¿no? el agua, el dióxido de carbono y todo eso. Y bueno, y bueno, otra cosa que también es muy importante que está libre en la atmósfera y que todos los podemos ver y así, y siempre, y siempre están ahí presentes, ¿no? muchas veces son muy bonitas, no sé, en particular a mí me gustan mucho las nubes, ¿no? Y hay una clasificación inmensa de nubes, pero acá en Lima no se observa mucho, ¿no? porque no es, como había mencionado creo que la semana pasada, no recuerdo, en Lima está caracterizada por un buen tiempo, ¿no? también por la, ¿cómo un buen tiempo? sino que me refiero a que no está, como que, no es característico en Lima de que tenga lluvias torrenciales, de que se formen cierto tipo de nubes, a diferencia de provincia, de que si no vamos a la sierra o en la selva, ¿no? Entonces, no podemos apreciar muchas veces estas nubes que se forman, sí, allá, ¿no? en otras regiones, por la, por lo mismo de la ubicación en la que estamos, ¿no? la cercanía a los océanos, la barrera geográfica, la gran barrera geográfica que tenemos que atraviesa todo el Perú que es la corrida de los Andes, que nos permite, que no permite esto, que no permite la formación de estas nubes tan grandes o que sean de, de, de lluvias torrenciales. Bueno, las nubes van a interaccionar con la atmósfera y son capaces de realizar estos tres procesos que ya había mencionado, que eran reflejar, absorber y transmitir la radiación. Las nubes son muy buenas reflectoras de la radiación solar y esta característica pues está relacionada mucho a la profundidad de la nube. ¿Por qué? Porque si vemos acá, a ver, otro, no, bueno, si vemos acá tenemos una nube, supongamos que es una nube así y supongamos que es una cirrus, ¿no?, que es la que está más presente acá en la capital, bueno, en Lima, ¿no?, donde tenemos mayor presencia de estas nubes, con una nube que es así. Entonces, hay mucha diferencia, ¿no?, de cuando los rayos solares van a llegar a este tipo de nubes que son más delgadas o menos profundas con las nubes de que son más profundas. ¿Por qué? Porque, como dice acá, si tenemos una profundidad en las nubes que es de 100, supongamos que es más delgada, entonces, el albedo, la capacidad de reflejar de las nubes que es lo que es el albedo, puede ser, va a ser menor en comparación de que si la nube es más profunda. Tenemos acá, tenemos acá, llegan los, los rayos del sol y acá también llegan los rayos del sol. Acá hay mayor profundidad. Entonces, esta de acá va a tener menor capacidad de reflejar, es como que lo que va a reflejar va a ser así, mientras que lo que reflejaría una nube más profunda sería una línea más grande, ¿no?, porque hay mayor intensidad gracias a la profundidad que tiene. Estas nubes son también como llamadas cumulonimbos porque se caracterizan por ser muy, muy profundas, ¿no?, y son también las que están presentes cuando hay lluvias torrenciales y todo eso, que están, que están más en la sierra y en la selva, que acá en Lima no carecemos de eso. Luego también las nubes no son buenas absorbentes de radiación solar y es eso, ¿no? Y tiene, o sea, es como que la característica que menciono que no son buenas absorbentes de radiación solar es coherente, ¿no?, porque son muy buenas reflejando la radiación solar pero no son muy buenas absorbiendo, entonces, si no absorben entonces tienen que reflejar y es lo que sería la radiación de onda larga, supongamos que es de la Tierra. Entonces, vamos a dibujar la radiación de onda larga en el rojo porque ya, como mencioné, como que está relacionado a la temperatura, ¿no?, porque es la que aumenta la temperatura. Entonces, si la Tierra emite la radiación de onda larga, lo que va a ser la nube sí la va a absorber, pero acá no se podrían poner a pensar, bueno, si absorbe la nube radiación de onda larga entonces, y tú me dijiste que la absorción cambiaba en la longitud de onda, entonces ahora la va a cambiar en longitud de onda corta, no, eso no pasa. Bueno, no sé si se les vino eso a la cabeza, pero a mí sí se me vino cuando lleve el curso, ¿no?, y me pregunté, bueno, si el profesor dijo que transformaba, entonces ahora las nubes también van a transformar la radiación de onda larga en onda corta, pues no, no la van a transformar, van a seguir, lo que van a hacer es van a almacenar el calor, van a aumentar la temperatura. Y también tienen este efecto de congelamiento, como que un efecto de calentamiento también, por así decirlo, en las nubes, ¿no? Entonces van a absorber la radiación de onda larga, es lo que realizarían las nubes, ¿no? Cuando es este, cuando es lo que se emite desde la Tierra, que es radiación de onda larga. Y acá, bueno, ahí acá podemos verlo, ¿no? Tenemos acá con las flechas amarillas que siempre se caracteriza lo que emite el Sol, entonces vemos como algunas son transparentes, ¿no? O sea, son como que, bueno, por así decirlo, transparentes, ¿no? Pero como es una profundidad muy pequeña, entonces la reflexión va a ser pequeña a comparación de lo que sería una nube más con mayor profundidad que es lo que vemos acá, ¿no? Que la flecha es mucho más grande. Y si también la va a ir liberando, entonces va a ir ocasionando de que también funciona esto, la nube como un objeto que dispersaría, ¿no? Pues a la hora de absorber una de dos o lo utiliza para luego poder hacer la precipitación o sino también lo utiliza para seguir esparciendo la longitud de onda larga por toda la atmósfera y así ir calentando muchísimo más, Calentando mucho más lo que sería todo el sistema terrestre. Y lo mismo pasa, ¿no? Lo mismo pasa con las nubes que están acá, las nubes que son más profundas. Entonces vemos como las flechas que salen son este de mayor cantidad. Son como que indican la intensidad, la intensidad de la longitud de onda larga, lo que sale de ellas. Acá quiero hacer un esquema de cómo es de que las nubes funcionan porque son claves en la atmósfera. Bueno, supongamos que acá tenemos la nube, tenemos el sol y el sol va a emitir, ¿no? El sol emite, ya acá voy a hablar un poco de porcentaje, sí, pero igual vamos a ir luego profundizando más con los que dispersan los contaminantes. Y bueno, entonces tenemos acá, bueno, son los rayos del sol, supongamos que son los rayos del sol y acá tenemos otra vez la tierra. supongamos que tenemos esto, entonces ya, el sol está acá y bueno, el sol siempre emite, 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 emite y solamente emite, ¿sí? Y la atmósfera, entonces, pero antes de pasar, de llegar a la tierra tiene que pasar la atmósfera, ¿cierto? Entonces, una cierta parte la radiación que llega de manera directa a la tierra. Entonces, llega así absolutamente de manera directa porque no encontró ningún obstáculo. Supongamos que puede ser ahí, ¿no? Puede ser que ahí este se encontró con una ventana atmosférica, entonces, como no había contaminantes que lo absorban, entonces, ¿qué fue lo que hizo ese espectro del rango visible? Encontró luego tenemos podemos tener acá también, muy aparte de las nubes, podemos tener contaminantes. Supongamos que tenemos un contaminante que está ahí. Entonces, los rayos del sol también van a llegar, llegan aquí, llegan aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Como había mencionado en la dispersión hacía de que se le conoce radiación difusa, que realiza un obstáculo, un contaminante que está libre en la atmósfera que representa el 26%, el 26% de la radiación, la radiación que sería radiación difusa, ¿no? Difusa porque no llegan de manera directa hacia la superficie terrestre. Luego tenemos las nubes, que cuando los rayos del sol van a llegar hasta las nubes, entonces, bueno, ya, ahí están las nubes, ¿no? Tenemos las nubes y todo, entonces, las nubes también van a interactuar con la radiación solar y realizaban tres procesos, como había mencionado, tanto absorción, reflexión y dispersión también, ¿no? Pero los principales eran la absorción y la reflexión. Y había dicho que los, que las nubes eran muy buenas, muy, muy, muy buenas, reflejando la radiación que era recibida por el sol. Entonces, esto es lo que van a hacer. Y van a realizar eso. Reflejan un 20%. 20% son reflejados. Son reflejados y puede ser que sea cuando nuevamente, no sé, está libre en la atmósfera o sea que sale al espacio, ¿no? Es lo que hacen las nubes, ¿no? Es como que es un trampolín, llega la radiación del sol, son muy buenas, reflejándolas, entonces, las disparan otra vez en dirección opuesta para que no, que no llegan, no llegan a la superficie terrestre. Luego, también había mencionado que las nubes absorbían, ¿no? Y como estamos acá viendo lo que es, lo que está emitiendo la, la tierra, que digo, perdón, el sol, entonces, había mencionado de que las nubes eran perfectas absorbentes de radiación de onda larga, pero no de onda corta. ¿Y qué hace el sol? Pues emite radiación en onda corta. Al emitir esta radiación en onda corta, las nubes en este proceso solamente juegan un papel de absorber un 3%, que es muy pequeño a comparación de los demás procesos, ¿no? Un 3%, solo esto es absorbido. Es absorbido por la, por la nube, ¿no? Por la nube. entonces, solamente el valor que es dispersado es de un 6%, un 6% es dispersado. y bueno, entonces, es así, ¿no? Este sería como que el esquema que, que realiza la, que realiza, este, en la interacción del sol con las nubes. De, de cuál es el papel, ¿no? Es un papel muy fundamental que juegan tanto los contaminantes como las nubes. no solamente porque dispersan, ¿no? Sino también porque absorban. Pese a de que esta absorción ya está, y bueno, chicos, este, eso era todo lo que quería hablar sobre el balance de radiación. Sí, quería hacer, quería hablar sobre eso, ¿no? Bueno, recalcar, ¿no? Este, haciendo como que una retroalimentación de todo lo que hable hoy día. Entonces, mencionar, ¿no? Los tres procesos que son fundamentales de que no permiten de que la radiación llegue en la totalidad de la superficie de la Tierra, que era la absorción, la reflexión y la dispersión, que es como las que menciono acá. Entonces, estos van a ser tres procesos claves que gracias a los obstáculos que tenemos en la atmósfera no permiten que lleguen al 100%, la radiación solar. Luego tenemos, gracias a los contaminantes atmosféricos, gracias a las nubes que también están presentes, al polvo también que juega un papel muy importante, porque, porque este, esto de la contaminación varía mucho también, ¿no? Y también porque si nosotros nos no vamos, ¿no? por ejemplo, a un distrito en los que tenemos más polvo por alto asfalto, entonces, la dispersión que va a haber en ese distrito va a ser muy diferente en una zona o un distrito donde absolutamente todo está lleno de asfalto, ¿no? porque porque si nosotros estamos en un distrito en el que no hay más que no hay presente, entonces esto y este efecto invernadero y lo que se va a ver posteriormente, ¿no? Y bueno, es que tienen alguna pregunta si es que no pasamos a ver lo de la instalación de Python porque no sé si eso va a demorar mucho, entonces quería ver si pasamos a ver la instalación de Python. Ay, no, ay, no escuché eso, que sonido se estaba cortando, pero si me dicen en qué parte se cortó, entonces yo puedo repetir, se escucha, ¿ahora se escucha entrecortado? Ahora, por favor, si no, para pasar para la instalación en Python. Y así podemos ver, ¿no?, lo que es la instalación de Python. Y bueno, creo que el tema de ello no es muy difícil, ¿no?, porque es ver los tres procesos, ver este, la interacción del sol con la atmósfera, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿quieren que pase la instalación de Python? Porque, en serio, necesitamos instalar Python para los jueves. ¿Sí? Ya está bien. Igual les voy a enseñar dos formas de pasar dos entornos, ¿no? Porque hay muchos entornos como trabajar Python, ¿sí? Sí, se ve mi pantalla, ¿no? Dígame. ¿Dónde está la página? Sí, se ve. Pongo que sí. Bueno, entonces, si es que todos están desde el laptop, por favor, síganme. Y si es que tienen alguna pregunta, me la hacen y activen sus micrófonos porque, como voy a estar en otra ventana, no voy a ver si escriben en la cajita de mensajes. Bueno, este, vamos a entrar acá. Sí. No, acá no es. It's all Python. Creo que era acá. Vamos a utilizar un entorno que se llama este que es Anaconda porque es más amigable, ¿no? Entonces, es más entendible poder instalarlo desde ahí. Uy, ¿dónde está? Lo vamos a encontrar. Un ratito, voy a dejar de compartir un rato mi pantalla. ¿Sí? Para buscarlo. Creo que no hay problema si es una máquina de Scory 5 o Scory 3 porque no es, no pasa nada en ese, en esa parte. Así que no, no hay nada. Ahora sí, ahí era la misma. Lo había confundido. Y ahora sí. Ya, sí está, ya, sí está, sí está, me doy en pantalla. Sí, yo creo que sí. Ya, chicos, síganme paso a paso. No es difícil, ¿sí? Así que bueno, solamente pongan en Instagram Anaconda Python, luego van a esta, que dice Individual Edition, Anaconda. Bueno, le hacen clic. Sí, y van a bajar, bajan hasta el final. Sí, y bueno, de acuerdo a su máquina, ¿sí? si su máquina es 32-bit, bueno, si son Windows, si son Mac, o si son, bueno, si alguno de ustedes tiene Linux, ¿alguno de ustedes tiene Linux? Primero quiero saber si alguno de ustedes tiene Linux. porque la instalación es distinta, o todos van a instalar en Windows. Chicos, ya, ya, como no, bueno, como se lo generan me respondió, yo supongo que todos tienen Windows. Aparte es más fácil también. Igual no es difícil en Linux, pero es un poquito distinto. Entonces, bueno, por ejemplo, mi máquina es 64-bits, y eso lo, entonces lo, y descargamos desde acá. 3.7, que es la última versión de Python, en la que es, bueno, en la que yo también estoy trabajando, o la 2.7, ¿no? O sea, pueden descargar cualquiera de las dos, pero hay algunas diferencias en los paquetes, ¿no? Por ejemplo, actualizaciones y todo eso, ¿no? A veces hay un conflicto en que, por ejemplo, tengo un paquete en esta versión que no acepta en esta versión, entonces, preferible, les recomendaría que mejor descarguen esta versión, ¿no? Que es 3.7. Y bueno, va a descargar, ¿sí? Va a descargar y luego de, va a tomar su tiempo. Mientras va tomando su tiempo de descargar, les voy a enseñar porque ya lo tengo descargado. Entonces, vamos a Anaconda Navigator que es ya lo que se descargó. Sí, porque la 2.7 como que es la, no es versión antigua, pero como que puede tener algunos paquetes que no están actualizados y luego a veces te genera conflictos. Entonces, no sé, quizás se llamó de, se llama de distinta forma o esta herramienta que estaba en tal paquete ya no está en el, ya no está en este paquete si no pasó a otro. Entonces, para evitar esas cosas porque de verdad eso sí confunde y frustra, frustra bastante cuando estás así tratando de programar y todo eso. ¿Por qué no sabes, no? No sabes y dices, pero ¿por qué no corre? Me escribió, ¿por qué no estoy? Y es muchas veces por la versión en la que trabajas, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo porque, bueno, yo trabajo en esta versión 3.7 que la descarguen así. Y bueno, entonces, mientras va abriendo mi Anaconda Navigator, vamos abriendo, bueno, está cargando, sí. Y bueno, también voy a estar descargándolo para poder mostrarles y de pasada ustedes también vayan descargando, sí, vayan descargándolo y me pregunto y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, él la hace. Bueno, está abriendo, sí, ya está abriendo, acá aparece, sí pueden ver mi escritorio, ¿no? Creo que sí, la veo. Bueno, está, dice, cargando, entonces hay que esperar, ya. Ahora sí. pueden ver que ya abrió Anaconda Navigator, sí, ya está bien. Ya bueno, entonces, este es, este es la, el entorno, el entorno que nos facilita a trabajar Python, Anaconda Navigator, que yo lo descubrí cuando estuve llevando el curso de teledetección, porque teníamos que procesar las imágenes satelitales y, y a qué me refiero con procesamiento, ¿no? Entonces, era como que teníamos que cambiarle el color para poder observar de cierta forma como que una diferencia entre las nubes y la superficie, ¿no? que es lo que quizás a un meteorólogo, no sé si todos son meteorólogos, pero, bueno, les estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Que a un meteorólogo es lo que quisiera ver, La profundidad de las nubes, la temperatura de brillo de las nubes, para verla, luego para, con esto puede ver si, si se va a formar un frente, si entonces va a tener zonas de lluvia y todo eso, ¿no? Y que ayuda mucho la predicción, como había mencionado al comienzo. Entonces, bueno, este es Anaconda Navigator y que es lo que les recomiendo así, es como que algo que sí recomiendo sí o sí que hagan, es de que cuando van a estar acá, esto automáticamente se va a crear con base, que es como que es tu carpeta de trabajo, por así decirlo, que es la que viene por defecto del programa que hemos descargado, ¿no? Que es Anaconda. Pero, muchas veces trabajar en esto luego nos genera como que problemas porque quizás tú descargas, tú quieres descargar no sé, un paquete que se llama no sé, Excel, que ya estaba instalado, por así decirlo, ya venía instalado por defecto en este carpeta base. Entonces, va a generar unos conflictos que luego no te va a permitir generar quizás tu gráfica, la gráfica que querías generar o cosas así. Entonces, lo que yo recomiendo es de que, bueno, vamos a, no sé si todos ya, ya, bueno, cómo va su instalación. Yo me dejaré el teléfono que me lo recomiendo de la máquina. Bueno, está bien, igual está bien, es solamente, bueno, no hay mucha diferencia entre la 3.7, 3.8, pero si entre la 2.7 y la 3.7 sí hay mucha diferencia. Igual no importa. Creo que la mía es 3.7, así que está bien, no te preocupes. Igual este, pero también tienes la de Anaconda, Gina tienes, o sea, trabajas desde el entorno Anaconda o cómo es de que lo trabajas. Bueno, mientras Gina me contesta, les voy mostrando cómo crear un ambiente. O su carpeta de trabajo, por así decirlo. No. Bueno, acá tengo, bueno, yo creé muchos ambientes, no tengo base, descarga, Python 37 y muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque de acuerdo al trabajo que hago, ¿no? Para que no haya este choque de las carpetas que, perdón, de las herramientas que tú vas a ir descargando. Entonces, es por eso de que creé muchos ambientes para para que me ayude a trabajar. Bueno, entonces, para crear un ambiente ponemos acá, bueno, creo que no se les descarga a todos, desde la propia página mediante un tutorial. Está bien. Pero, ¿trabajas con algún entorno, con Spider, con Jupyter Lab o con alguno de esos? Porque es como que, bueno, los entornos de Spider, que es lo con el que se va a trabajar, es como que, es un ambiente amigable, ¿no? Para poder, este, realizar tus códigos y todo eso. Porque también puedes trabajar desde tu terminal. Fácilmente podrías hacer como que, abres tu terminal, que, que es esto, ¿no? lo abres y fácilmente puedes sacar como que, poner tus códigos o lo que tú quieras y vas trabajando solamente así, ¿no? Solamente que estos entornos en los que se va a trabajar del curso son para hacer más amigable también, ¿no? Y para mayor comprensión, si no somos expertos, ¿no? Entonces, bueno, supongamos, bueno, vamos a Create, creamos acá, nos dice, créate un nuevo ambiente, o un, nosotros le ponemos, no sé, a ver, este, vamos a ponerle Climatología. ¿A qué va a ser el nuevo ambiente? Entonces, bueno, también hay 3.8, sí, pero bueno, me va a quedar como el 3.7 porque si hago la actualización quizás se demora un poco más, entonces lo creamos, ¿sí? Se va a crear mi nuevo ambiente llamado Climatología, ¿no? Donde mi carpetita va a estar absolutamente vacía y no va a tener nada, entonces si yo quiero trabajar o con alguna herramienta, con alguna librería, tengo que descargar todo. Y bueno, entonces, se va, se está creando, sí, se está creando el ambiente. No sé cómo va su instalación de Anaconda si ya la instalaron, todavía no. Porque la mía todavía quedan 3 minutos, ¿está cargando? Ya, está bien. La mía dice que quedan 3 minutos, bueno, 4 minutos, dice ahora. En fin, igual, bueno, eso sí, es algo que también les recomiendo es que no tengan abierto el Argees y el Python o el Anaconda juntos, porque ahí sí se pone un poco lenta la máquina o se lajea, entonces, porque Argees es muy pesado y no te deja mucho trabajar, ¿no? entonces, si no lo abran si quieren que su máquina trabaje un poco más rápido. A mí me pasaba que se ponía muy lenta mi máquina cuando hacía eso. Entonces, bueno, sigue creando el pendito ambiente que todavía dice creando. Vamos a ver otro Anaconda para poder mostrar las funciones. Creo que ya creó, ya se creó, ¿no? Todavía no. Bueno, ya se echó un poco para crearse. Y bueno, a través de Anaconda, a través de Anaconda que es donde vamos a descargarnos los entornos también, que viene instalado, perdón, que viene junto con esta aplicación, viene, también se puede trabajar en R, ¿no? Podemos trabajar en R y vamos a utilizar, bueno, Spider, como les mencionaba, porque es el más amigable que hay. Entonces, bueno, queda un minuto para mi instalación. Mi máquina también es un poco lenta. Pero creo que, o sea, si su máquina es Core y tres chicos no hay problema, porque, por ejemplo, en mi trabajo, mi supervisor, no, ¿qué hay de Google Collab? Sí, también podrías, sí, podrías usar también eso, pero justo cuando estábamos hablando con Pazuni, estábamos, llegamos a la conclusión que sería mejor trabajar desde Spider, así que por eso les estoy enseñando cómo descargar Anaconda para luego descargar Spider, porque sí, también en Google Collab no es necesario, no hay que descargarlo, no hay que descargar todo esto. Tienen que tener una buena rama en su placa para que la fe se aguante, sí. A ver, yo creo que ya descargó, sí, ahora sí, bueno, no sé lo malo que, cuando se descarga, bueno, se pone lenta. Y ahora sí, ya está creada. Ya se creó mi ambiente y, bueno, pueden ver, ¿no? Ya, acá está el ambiente que tengo creado y, bueno, acá ustedes pueden ver qué cosa no tengo instalado, qué tengo instalado, que, bueno, estos siempre van a estar por defecto en todas las, en todos los, en todos los ambientes que ustedes creen, ¿no? Ya si ustedes quieren descargar un paquete, pues, lo buscan acá, ¿no? Esta es una manera como que rápida, por así decirlo, o más práctica de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero descargarme un paquete que se llama panda, entonces le hago clic acá y le pongo aplicar y luego se va a instalar, pero, yo ya no recomiendo hacer eso, antes lo hacía, o sea, era como que más fácil, ¿no? Colocar qué cosa me falta, qué cosa no instalaba, entonces solamente lo buscaba acá y lo instalaba y lo instalaba de esa forma, pero sinceramente yo no lo recomiendo de esa forma, ya les voy a explicar más adelante por qué, pero bueno, entonces ya, ya está creado nuestro ambiente climatología, nos vamos a home, dice que estamos, claro, en nuestro ambiente climatología y ahora nos vamos a acá, a install spider, que es el entorno con el que vamos a trabajar. Ya se le descargó Anaconda porque a mí sí ya se descargó, entonces, bueno, mientras va instalando spider, vamos a instalar Anaconda, bueno, no lo voy a instalar, pero voy a seguir los pasos para que ustedes puedan ver porque cómo instalarlo, que no es muy difícil, creo que solamente se pone siguiente, siguiente, pero igual, vamos a ver, bueno, si están logrando ver, cierto, bueno, ponemos Nets, Nets, lo dejamos en Yats, Me, y luego ponemos la carpeta en la cual queremos de que, en la carpeta en la cual queremos de que esté instalado nuestro programa, Anaconda, bueno, entonces, así, bueno, ahí me sale este error porque ya lo tengo instalado, entonces, ustedes solamente ponen Nets, Nets, y bueno, se va a ir instalando así, y creo que demora 30 minutos, si es que no me equivoco, no es mucho lo que demora, bueno, es solamente eso, no, es para, ni se le dan de cuenta, solo coloca Nets, 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 y se va a ir instalando, bueno, entonces, acá, como les había dicho, creé mi nuevo ambiente, vamos a descargar Spider, que es el ambiente donde vamos a trabajar, y mientras va descargando, yo les quiero mostrar, a ver, otra forma en la cual este, voy a abrirlo, voy a abrir otro ambiente que yo ya tengo, que yo ya tengo creado ya, en la cual trabajo, con la cual ustedes, este, puedan ver este, como es de que, como es el Spider, no, si está, porque está demorando un poquito en carga, vamos a ver si se habla, me avisan si ya descargó su, anaconda para, vamos a descargarlo, vamos a descargarlo, y bueno, vamos a descargarlo, 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 Y creo que no se puede abrir, pero en fin, vamos a minimizar esto. Mire, está descargando el Spyder, sí, porque sí pesa un poquito. Les había mencionado, creo, ¿no? De que, bueno, aparte del Spyder, también hay otro entorno en el que se trabaja. En la que a mí, bueno, a mí este me hacen trabajar. Bueno, no sabía que existía este entorno, pero cuando comencé a hacer mis prácticas, me dijeron de qué tenía que hacerlo ahí. Entonces tuve que familiarizarme con este entorno que es Jupiter Lab, que es distinto, es muy distinto al Spyder, pero no es para nada difícil. Para nada difícil. Sí, a ver, yo voy a cerrar esto porque no se logra ver nada. A ver. Vamos a abrir otra vez una cuenta. Voy a mostrarles el entorno creado. Esto de acá, o sea, lo que se va a hacer en Python también se podría hacer en MATLAB, en ER, que, bueno, anteriormente se hacía en MATLAB. Último, en los últimos años creo que se ha hecho en ER, y creo que ustedes también mencionaron que el profesor dijo que lo iba a hacer en ER. Pero yo creo que es muy importante, chicos, que ustedes aprendan Python, porque ahora que estoy haciendo prácticas, lo que a mí me exigen bastante es saber Python. Entonces, y aprender a veces nace la necesidad de saber qué hacer, ¿no? Porque no es que, por ejemplo, tú llevas un curso de Python y vas a, bueno, aprender cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer esto, esto, esto. Pero si tú no tienes esta práctica de hacerlo siempre o, no sé, o quizás quieres hacer algo, entonces no vas a investigar. Si no investigas, no vas a saber qué hacer. Y es por eso que yo lo aprendí, ¿no? Bueno, yo recién aprendí esto cuando empecé a trabajar, de que todo esto de la programación y el aprender, la programación más que matricular en un curso de Python, nace la necesidad de qué tú quieres hacer. Si quieres procesar imágenes satelitales, pues, encuentras, en serio, mil scripts, mil scripts en internet, hay todo. No, en serio, hay cosas, creo que no hay absolutamente nada que no se le haya ocurrido ya a un programador. Y suben, suben sus scripts y tú lo puedes acondicionar a lo que tú quieres trabajar, a la imagen que tú quieres trabajar, para todo hay respuesta en Google, en serio. Entonces, este, bueno, ya, sí pueden observar acá, ¿cierto? Bueno, como vieron, había creado el ambiente de climatología, pero para enseñarles esto del Spy, del JupyterLab, voy a entrar al ambiente que creé, en el cual trabajo, que es el Py37, porque ya los tengo instalados. Entonces, ya no se va a demorar en instalar. ¿Sí? Y, a ver, no, otra vez dicen no responde. Bueno, entonces, en serio, chicos, yo les recomiendo mucho que practiquen en Python, porque hacía consejo cuando yo fui a mi entrevista, me dijeron, no decían, ¿no?, en los requisitos de que yo tenía que saber Python, pero sí, el entrevistador me dijo, y bueno, ¿sabes Python?, ¿sabes programar?, ¿sabes esto? A ver, ¿cómo se hace esto en Python? Y cosas así. Entonces, y, o sea, no te preguntan cosas difíciles, te preguntan cosas muy, muy, muy básicas de la programación, pero sí es muy importante que sepas. Y no les digo solamente que sepan Python, porque en Cenami, por ejemplo, también trabajan con R. Conozco áreas, tengo amigos que están en otras áreas que les hacen trabajar en R. Personalmente, a mí, en mi área, mi supervisor sí me hace trabajar con full Python. Entonces, hay algunas cosas que quizás no sabía, o que en la universidad aprendí a procesar imágenes satelitales, por ejemplo, y allá quería que hagan otras cosas, entonces tenía que aprender, ¿no? Y es por eso que les digo, de la necesidad nace el aprender Python, ¿no? Porque vas buscando qué librerías pueden funcionar, cuál puede realizarse, y así. Y más que nada, buscarlo en inglés, porque en español es muy difícil encontrar algunas cosas. Y, bueno, por ejemplo, ya que ya tengo en este ambiente que se llama Py37, tenemos Spyder. Entonces, ya está instalado, ¿sí? Cuando ya está instalado, ya no dice install, bueno, sino dice launch para actualizar, pero lo abrimos. Entonces, abrimos Spyder, y va a cargar hasta abrirse, y luego también les voy a mostrar que es otro en JupyterLab, donde trabajo, para que vean, para que conozcan más o menos el entorno, ¿no? Y quizás también se familiaricen con eso. Bueno, está abriendo el Spyder. ¿Cómo van con su instalación? ¿Van instalando bien o tuvieron algún problema? Ay, Dios. Bueno. Entonces, vamos abriendo Spyder. Que no es que no sea recomendable, ¿sí? Por ejemplo, este, muchas personas trabajan en Spyder. No es que sea malo, absolutamente no es malo. Es muy bueno, es un entorno, es mucho mejor que JupyterLab. Mucho mejor que en donde se trabaja ahora. Pero, bueno, no sé, quizás esté por requisitos, me hicieron trabajar a mí en JupyterLab. Bueno, este es el entorno Spyder. ¿Sí? Acá es donde tú vas a escribir tus códigos. No te quieres... No sé, quieres importar algo, importas, utilizas para importar una librería, ¿sí? Que sea, por ejemplo, que se llame Pandas, que fue la que mencioné. Pandas, siempre, cuando tú importas una librería, ya previamente, claro, lo has descargado. Porque, pues, no importa algo que no tienes, pues, te va a salir un error. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué cogen el librería no tengo acá para que vean el error que va a salir. No está... A ver, vamos a poner 7z. Si nosotros ponemos... Ah, que dije que no está instalado. No está instalado. No sé. Cuando tú pones import... La librería que vas a utilizar, que vas a importar, que ya previamente lo has instalado, se suele poner un alias, ¿no? Por ejemplo, haz 7, para que no te pases todo el rato cuando estés... O sea, a minuto cuando estés haciendo tu screen, mando a esta librería de 7z. Si no solamente, cuando pongas 7, el programa ya lo va a sobreentender de que tú estás llamando a esta librería para ser utilizada. Entonces, supongamos que queremos hacer. Entonces, no va a salir un error. Porque no la tengo instalada. Entonces, como no la tengo instalada, me sale un error. Pero si yo voy a importar una librería que ya tengo instalada, por ejemplo, Pandas, creo que ya la tengo instalada. Porque Pandas es una de las librerías más comunes con las que se trabaja en Python. Y por Pandas, y lo pongo como en el alias, lo voy a llamar como PD, para no poner Pandas siempre. Entonces, tienes que salirme... ¿Dónde está? No, no. Bueno, debe haber un problema con mi ambiente, creo yo. Pero igual. Bueno, si ya está instalado, chicos, esto no tiene que salir error, ¿sí? Así que esto no sé ahorita por qué está mal. Pero no, no tiene que salir error y solamente tiene que correr. En la tarde cuando estaba así probando, me había corrido normal, no entiendo por qué no me corre ahora. Pero bueno, y es cosa que pasa, en serio, a veces pasa, ¿no? Un rato te corre y no sé, vuelves a entrar a tu script otra vez y no te corre. Y eso a veces es un poco lo frustrante cuando estás así programando. Entonces, bueno, ya, ahora sí. Ya, estamos en este, ¿no? En Spider. Y bueno, este es por donde vamos a trabajar, ¿no? Donde se va a trabajar el día de... El día jueves, que va a ser a las 3 de la tarde, es que no me equivoco, sí. Va a ser a las 3 de la tarde la clase para ver lo que es el comportamiento de la radiación. El tope de la atmósfera, la hora de puesta del sol, la hora de salida del sol, el fotoperiodo. Bueno, entonces, vamos a conseguir, vamos a realizar el procedimiento para poder obtener las gráficas, ¿no? Entonces, bueno, este es el entorno de Spider, ¿sí? En el que se va a trabajar. Como les digo, yo no soy una experta en Python. En serio, no es que yo sepa si un montón de Python. Como les digo, yo he aprendido algunos paquetes o algunas cosas. Es porque me han obligado a hacerlo en el trabajo. Entonces, he tenido que aprenderlo sí o sí. Pero ya no trabajo con Spider hace muchísimo tiempo. Y con lo que sí trabajo es con este de acá. Con JupyterLab. Que se abre, que, bueno, que ya lo tengo instalado, que les voy a mostrar cómo es. Entonces, ahorita se va a abrir. Y esto lo que hace, ya no se abre, ya no es un programa que se abre, sino es, se abre una página de Google. Y, bueno, se abre de esta forma. ¿Sí? Ustedes pueden ver. Entonces, es así. ¿Ven ustedes acá? Y, bueno, acá tengo mis scripts, ¿no? En los que he estado así, como que practicando. Por así decirlo. Ah, está cargando. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que es Spider, que es una plataforma distinta, ¿no? Acá se tiene como que, Spider tiene como que un poquito más de orden, ¿no? Porque acá tienes tu, como que tu hoja en blanco para poder realizar tu script, ¿no? Vas haciendo tu script acá. Vas corriendo línea por línea. Y acá te van saliendo los errores que vas a encontrar. Caso contrario, acá. Bueno, ahí acá es otra cosa, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Tenemos acá, sí, ¿no? Tenemos acá donde podemos encontrar las carpetas en las que vas a trabajar y todo eso. Por ejemplo, acá tengo una carpeta que se llama Marca Fin. Que es donde yo estaba haciendo unos trabajos de una estación de Marca Pomacocha, que es de Junín. Donde teníamos que ver el, por ejemplo, me mandaron a hacer este, lo que era ver la concentración de CO2 con un satélite de, con el satélite, con el BOES. Sí, con el BOES 16, o el 17, con el 16. Y ver cuál era la concentración de CO2. Entonces, me dejaron, bueno, estas fueron las imágenes, ¿no? Que pude procesar. Y, y este, y todo eso lo hice con este script. No sé dónde está, a ver. Creo que era este. Ah, no, este es un script para descarga automática. Ya, este es un script para descarga automática. Y, como ven, miren, ¿no? Tenemos acá, import S3FS. Importas, importas Numpy, que es una librería. Y le pones un alias, ¿no? NP. O sea, no es obligatorio que tú le pongas un alias a la librería que vas a importar, que ya has instalado previamente. Pero sí, este, como que es, este, es mejor, ¿no? Y se utiliza también en algunas librerías, por así decirlo. Luego también tenemos esta librería NetCDF4, que esta librería contiene más herramientas. Y una de esas sería, que es la que está acá, que se llama Datasets. Entonces, también la estoy importando. Y, bueno, entonces, es así, ¿no? Y acá es línea por línea. Entonces, tú seleccionas tu línea y tú vas a correrlo. Con este triángulo que está acá, tú corres tu, la línea de tu script. Entonces, lo vas a correr y luego va a ir corriendo poco a poco cada uno. Y, bueno, eso es lo que... Y ya está, ¿vieron? ¿Vieron qué corrió, cierto? Acá ya no salió error. Miren, lo voy a correr otra vez, sí, para que pueda... Ya. Cuando aparece el 2 y ya no aparece el 1 es porque ya corrió por segunda vez. Entonces, y sigue corriendo. No es porque no hay error. En cambio, si hubiera error, que vamos a ponernos acá. Creo que Pandas no... No, bueno, el asterisco, cuando sale el asterisco es porque está corriendo. Y como ya no sale el asterisco porque ya termino de correr, entonces, sí tengo el Pandas instalado. No creo que hay un problema. Quizás con mi Spyder, no estoy segura. En fin. Era eso, ¿no? Que esta es otra salida, que es JupyterLab. Que la verdad ya me familiarice bastante en trabajar con esto. Pero igual Spyder también lo tengo y tengo también un manual de cómo ver las imágenes satelitales y todo. Así que si quieren que les pase, yo se los paso porque fue una tarea que dejaron en el curso de teledetección. Y no es muy difícil. No es complicado para nada porque cuando llevé este curso no servía absolutamente nada de Python. Ahí aprendí. Y estas a ustedes también les sirvan. Entonces, si es que lo quieren, me avisan y yo se los paso. Y bueno, era esto, ¿no? Tenemos JupyterLab, tenemos Spyder, pero nosotros vamos a trabajar en Spyder, que es esto de acá. Y bueno, eso es... Eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o si lograron instalar. Chicos, lograron instalar el anaconda. Chicos. Hola chicos, lograron instalar el anaconda. No tuvieron algún problema con eso. Hola chicos, lograron instalar el anaconda. Chicos, no sé si me están escuchando o estoy hablando sola. Ya, todo bien. Entonces supongo que todo está bien. Sí lograron instalar entonces el anaconda. O tuvieron... O todavía no se descarga. Bueno, yo supongo que sí. Sí. Ya, entonces... Creo que sí. Eso sí les recomiendo, chicos, que se creen un ambiente para que puedan trabajar. Porque... Así no se generan conflictos, ¿no? Porque a veces pasaba que, no sé, descargabas una librería y luego ya no la querías. Entonces la eliminabas. Pero esa librería no se eliminaba completamente. Entonces dejaba unos residuos de basurita, por así decirlo. Y eso ocasionaba que después tuvieras errores también cuando querías correr tu script. Y son muchas cosas que hay que tener cuidado cuando se hace la programación. Bueno chicos, entonces... Voy a dejar de compartir mi pantalla porque... Eso era lo que les quería enseñar de la instalación. No sé si tienen alguna pregunta. Igual en este ambiente que creo que ya se descargó el Spyder. O creo que no. Aunque creo que lo cerré antes. Bueno. Creo que ya no tienen ninguna pregunta. No tienen ninguna duda. No, no estaba instalado. Todavía no se ha instalado. Sí, pero... Pueden crearse un ambiente que se llama climatología. Y el día de este jueves vamos a... No, no, sí, sí, está. Vamos a trabajar ahí. Sí. Y para hacer las gráficas. Y para que puedan aprender. No se va a utilizar este... Eso es muy complejo, ¿no? Porque... También para que... Bueno, tampoco es que yo... Como les digo, no es que sepa o sea una experta en bytes, ¿no? Pero sí. Igual voy a estar ahí con pasión. Para cualquier duda que ustedes tengan. Desde las 3 de la tarde. Por si se toma más tiempo, ¿no? Desde las 3 hasta las 6 es que toma tiempo a hacer las gráficas. Que se van a hacer 3 gráficas. La de hora de puesta del sol. Hora de salida del sol. No, las 4 gráficas. Declinación solar y radiación en el tope de la atmósfera. Esas 4 gráficas que se les van a enseñar a generar. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir el género. Si puedes dejar de grabar, chicos. Eso sería todo por ahí. ¡Gracias!